Que lo extraño Pero a mi no me digas Salúdale primero pues Hola, hola, hola ¿A quién? Hola, hola No te hagas la tímida Igualita a tu abuela Que no tienes nada de tímida tú Dile algo, dile Dile pues Yo me quiero mucho ¿Qué más? Que me traigan muchos regalos Ahí si habla fuerte ¿No? ¿Y qué más? ¿Y de su mensaje que te mandó? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿No le vas a escribir? ¿Por qué? Mejor que venga Y que venga ¿La quieres mucho? Sí, la quiero Dale un besito ¿Y si viene? ¿Dónde va a dormir? En el cama Ah, ya ¿Y ahora? Ok, te toca No Mirando, mirando No, no, te toca No, te toca No, no No, le debemos colorar A ver ¿Qué cosa tiene que ser? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Con el negro feo Con el negro feo Un besito Un besito Mami, no tengo un beso Mami, que esté bien ¿Ya ves? No, se quiere mucho Se quiere mucho Se quiere mucho Yo sé que sí ¿Viste? Ok, otro besito para la abuela Ya despídete Ya, y ven, ven, ven Ven Ahí viene Ya, mándale un besito a la abuelita Ok, bye, nos vemos Bye Bye